En el fútbol algunos jugadores logran hazañas increíbles, descubren los momentos 100% superhumanos que dejaron a todos asombrados. Vencido en el suelo después de que un balón lo repeliera el arguero, Watkins remató en plancha con todo favor, pero Raya se levantó velozísimo desde el suelo y sacó una mano indescriptible para mantener el empate. El Frankfurt estaba a punto de anotar, pero un Emre Can se lanzó a la pelota y la robó sin falta justo cuando el delantero entraba al área. Ante un disparo de Mason Mount, que pegó en los dos palos increíblemente sin entrar en la portería, y luego de que César Aspilicueta rematara desde el rebote, el exportero del Sunderland, Jordan Pickford, de alguna manera logró evitar que su valla sea vencida. ¡Notable! ¡Miren su expresión corporal de seguridad! ¡Hay arqueros, señores! Todo comenzó y casi terminó con un saque de Edelson. Un pase de 70 metros del canserbero brasileño lo aprovechó Haaland para poner una muesca más en su casillero. Robert Sánchez, el portero del Brighton, salió y llegó más tarde que el noruego. Fuera del área, Haaland cargó contra el hombro de Webster para controlar el balón y marcar a placer. El noruego celebró a la distancia con su compañero. Porto aguantaba la embestida del local que buscaba rescatar un punto sobre la final. La pelota le quedó un delantero del rival, definió y encontró una salvada excepcional de Alan Varela. Gabb envió un centro al corazón del área. La pelota quedó a disposición de René Guita, quien decidió en otra pala. En su lugar retrocedió para ejecutar una jugada memorable que quedaría en la historia. Gregor Cobel fue pieza clave para poder evitar la caída de su marco en un par de ocasiones. El portero del Dortmund se volvió a lucir con otra extraordinaria parada. Ya en el tiempo añadido, tras un ataque de los Toffees, Arnaud Danjuma estuvo a milímetros de igualar el tanteador. Su disparo se estrelló con el travesaño y le alcanzó al portero de los Spurs, Gluelmo Vicario, quien probablemente no tenía idea de lo que sucedió. Con el empate, Brighton se lanzó por la victoria. Ray evitó la derrota para los Gunners a la tajana y un potente disparo de Yacine Ayari. Müller recibió un centro en el área. La bajó con la clase que lo caracteriza y con una volea de zurda marcó el tanto de forma agresiva para el Múnich. Eric Dier sacó de cabeza un disparo directo del goleador del Stuttgart, Serju Guriassi, sobre la línea de gol. Steve Koch, defensa del Bournemouth, realizó una doble salvada en el empate 1x1 ante el Fulham. El zaguero inglés bloqueó dos veces con su pecho los remates del rival. Una increíble acción al mejor estilo de los supercampeones. Aquella tarde del 6 de mayo de 2015, un león del Messi en llamas dejó un ridículo a Jerome Boateng y sentenció una imagen que quedó para el recuerdo. Mohamed Salah entró al área del Dortmund en medio de los rivales. Dejó sentado con una maga el marcador más cercano antes de disparar a la portería y anotaron un notable gol de zurda tras esa jugada magistral. Salah apareció en el minuto 76 ante el City y puso en ventaja a los de Klopp. Moh dejo en el suelo a Bernardo Silva y se merendó a toda la defensa del City, que no pudo pararlo. El egipcio estuvo intratable en ese partido con un gol y una asistencia. Marcus Ruffell enmudeció a Letián Stadium con un bombazo que fue inatajable para Ederson y que significó el 1-0 de los Diablos Rojos. Su remate se estrelló en el travesaño y se metió a pesar de la espectacular volada del arquero brasileño. Luka Tabárez, delantero juvenil brasileño, maravilló el mundo entero con un gol que bien vale el premio Puska. Se quitó a su primer marcador con un sombrerito para después prender el balón de volea y mandarlo al fondo de las redes del equipo rival. Bernardo Silva filtró el balón a Haaland para que éste batiera con un zurdazo raso al guardameta local Alfonso Areola. La sentencia de los visitantes llegó en el minuto 83 cuando el hat-trick de Haaland cristalizó al marcar una leve vaselina con la zurda tras un pase de Mateus Núñez al hueco. Siete goles de Haaland en tres jornadas. Eso sí es de gánster. La emprendedora carrera de Micky Van de Ben. De un área de penalti a otra tuvo un desenlace con el capitán de los Spurzón, quien puso brillo el resultado del Tottenham contra Everton a 13 minutos del final con un remate raso entre las piernas de Pickport. Fue un contragolpe fenomenal del equipo blanco. Pavlovich se convierte en héroe para el equipo del Milan tras evitar la caída de su valla ante el Alasio con esta increíble salvada en la línea de meta. El impresionante remate desde el medio campo del volante ecuatoriano Moisés Caicedo en la victoria del Chelsea contra el Bournemouth forma parte de los 10 goles que compiten al mejor de la temporada en la Premier League 2023-2024. ¿Tú qué opinas? ¿Debe llevarse el premio? Oshimén, el delantero nigeriano del Nápoles, se sacó de la chistera una serie de toques de cabeza con el muslo antes de zafarse de sus defensores con un regate inverosímil para dar la asistencia del tanto de la victoria a Cavarastelia. Luego de la anotación, todos corrieron como locos para celebrar esa proeza del 9 napolitano. Marco Asensio, que volvió a la titularidad en el PSG ante el Rebel, aprovechó un pase picadito de Soler para asistir con un taconazo al primer toque de Mbappé, que con la cabeza redonda una jugada de ensueño. Un pase de absoluto crack, ante el que Mbappé solo tuvo que poner la cabeza para el 0x4. Bayern Múnich aplazó 8x0 al Darmstadt con tres goles de Harry Kane, uno de ellos desde la media cancha. ¡Harry, qué loco estás! El inglés marcó en el minuto 69 cuando vio a Shunen adelantado. Mientras Thiago Silva estaba en el Chelsea, los porteros sabían que tenían un gran respaldo. El brasileño sacó varias pelotas en la línea de meta justo antes de que la pelota entrara en su portería. ¡Ese defensor sí se puede ver! Aunque Thiago Silva creo que nunca tuvo un despeje de esa calibre. Este defensor sacó la pelota de Taquito con una feldad increíble, ya que así era gol. Todos se pensaban derrotados, pero él no. Él crió la esperanza con esta clase magistral de cómo defender la portería. Los rivales no lo podían creer. El exdínamo de Zagreb improvisó una fantástica maniobra con la que dejó desagredos a Matix, De Light y Konrad Leimer. Un lujoso y eficiente control de pelota con dos toques, uno con cada pie para deshacerse de la marca. Y luego esa espectacular acción, Olmo definió con un puntazo que se filtró entre las piernas de Sven Ulreich. A los 32 minutos, Fidodi María del Benfica remató desde el costado derecho con un centro muy cerrado y el arquero Alexander Schlargel del Salzburgo no pudo hacer nada por rivales y compañeros. Garnasso ensayó una acrobacia espectacular, impactó el balón con una chilena y la cruzó al palo izquierdo del arco defendido por Jordan Pippor. Corrió hacia uno de los banderines del corner en el Godison Park y emuló el festejo de Cristiano Ronaldo a la espera de que lleguen sus compañeros para celebrar. Un gol para ver una y otra vez sin parar. Cristiano Ronaldo logró en el Juventus Stadium el ansiado gol del chilena que tanto anhelaba saltando a 228 metros del césped. El delantero portugués del Real Madrid hizo el 0x2 para lograr su particular doblete. Zidane expresó lo que todos pensábamos. Gran parte de la afición de la Juventus se puso a aplaudir al delantero portugués mientras celebraba su espectacular tanto. Este fue el cabezazo goleador de Oshimén para el 1x1 ante Monza en la Serie A. El nigeriano del Napoli logró conectar un gran centro de San Buanguiza y remató de la cabeza para estampar el empate. Eso sí, apenas pudo festejarlo debido a que su aterrizaje no fue el mejor. La anotación con la que Oshimén abrió su cuenta ante el Spezia representó un nuevo récord de salto para un remate de cabeza en la Serie A, mismo que pertenece a Cristiano Ronaldo, quien con su tanto ante el Sampdoria en 2019 logró elevarse 2.56 metros, mientras que el nigeriano saltó 2.58 metros para abatir a la defensiva del Spezia. ¿Alguna vez has visto un gol como este? Pues tal vez no lo hayas distinguido muy bien, pero en la repetición se puede observar como el delantero amaga patear con el empeine derecho, pero usa la parte interna del pie izquierdo. Eso sí que fue un pase a la red. Zlatan Ibrahimovic no desaprovechaba ninguna oportunidad para dejar muestra de su enorme clase en el partido del Paris Saint-Germain con el Bastia. El delantero sueco marcó un golazo de tacón que dio vuelta al mundo en las redes sociales. El duelo entre el Valencia y el Zenit por la Champions League 2015-16 sirvió para que Hulk, el potente delantero brasileño, diera una demostración de toda su fuerza y su capacidad goleadora cuando le pegó al arco con un cañonazo, que el arquero Jaume Domenech apenas vio pasar. Jan Sommer, arquero del Borussia Mönchengladbach y figura indiscutible de la selección de Suiza, se aconsejó como el gran protagonista del partido ante el Bayern Múnich el 27 de agosto de 2022 en el imponente Allianz Arena. Frente a un estadio lleno y un equipo que es una máquina de generar ocasiones, Sommer tuvo una actuación histórica que dejó su huella en la Bundesliga. El encuentro terminó uno por uno, pero sí hubo un responsable directo de que el Glavatsch lograra llevarse ese valioso punto. Ese fue Jan Sommer. No solo evitó la derrota de su equipo, sino que lo hizo rompiendo un récord. El mayor número de atajadas en un solo partido de la Bundesliga, con 19 intervenciones clave. Este hito superó la marca anterior de 14 atajadas, también lograda contra el Bayern, pero en esta ocasión por Alexander y Shouolo. La capacidad de Sommer para mantenerse firme ante las embestidas del Bayern fue impresionante y hizo 11 atajadas desde dentro del área chica, frustrando en repetidas ocasiones a jugadores de la talla de Leroy Sané. Sommer se lució también ante disparos de Thomas Müller, Kingsley, Coman y Jamal Musial, a quienes lo pusieron a prueba constantemente con tiros potentes y bien colocados. En total, el Bayern realizó 35 disparos a puerta durante el partido y Sommer estuvo a la altura, logrando mantener su arco prácticamente imbatible hasta el final. Este desempeño no solo fue una demostración de sus reflejos, sino también de su posicionamiento y capacidad para leer el juego. Cada una de sus 19 atajadas fue vital para que el Borussia, Wong Chang-La-Bange, consiguiera un resultado que para muchos fue como una victoria. La historia es simple. Ese día el técnico Pep Guardiola hizo una de sus acostumbradas rotaciones en el once bávaro y dejó a Lewy en el banquillo, pero estando abajo en el marcador en el descanso le dio ingreso a su hombre de confianza, que no solo no falló sino que hizo historia. Guardiola posiblemente no era consciente en ese momento de que estaba realizando lo de los cambios con más impacto en su carrera como DT. ¡Qué feo ser rival de Haaland en el área! Porque si no te gana con el cuerpo, te gana con el salto y te deja siendo espectador de primera fila de uno de sus goles acrobáticos más impresionantes. Luego de un primer tiempo sumamente agitado en el modelo 2x2, el delantero Noni Madueke se encumbró como la gran figura. En una ráfaga y a pura potencia, el británico anotó tres goles para que Chelsea pudiera manejar el encuentro con suma tranquilidad. En ese contexto positivo, Fernández y el inglés Cole Palmer lograron una productiva sociedad para tener el control de la pelota. Lo anecdótico es que hubo hat-trick de goles y de asistencias ya que Palmer le dio tres asistencias a Noni. El 3 de junio de 1997, el brasileño Roberto Calus ubicó la pelota a 35 metros del arco de Fabián Barthes para un tiro libre, retrocediendo 18 pasos y luego sacó un zurdazo brutal, mágico y real de ficción para vencer en un segundo y fracción del arco del portero que al año siguiente se coronaría campeón del mundo. Zlatan Ibrafinovic es reconocido por sus grandes goles, pero en 2012 dejó en la memoria de múltiples fanáticos el tanto de chilena que marcó ante Inglaterra. Luego de un mal despeje del arquero rival, el León Sueco, vio la posibilidad de marcar desde las afueras del área optando por hacer una chilena impresionante con la que mandó a guardar el balón. A los 42 minutos, el jugador de West Ham, Mohamed Kudos, definió con una chilena impresionante la salida de un córner y dejó a su equipo a un gol de distancia de empezar a amargar los festejos de Manchester City. Convirtió un golazo de chilena y le puso un poco de suspenso al título de Manchester City. Después de recibir un pase de Eduardo Camavinga, a prácticamente 40 metros de la portería, el centrocampista Jude Bellingham asumió la responsabilidad de galopar con el balón superando todas las líneas de Napoli. Incluso demostró su calidad técnica en escasos metros a rápida velocidad con un recorte a Ostinger, a la altura de los mejores divladores del planeta. Juninho encaró con decisión a Matej Cobar, portero del Bayern Leverkusen, pero el último control se le fue algo largo y acabó tocando el balón con la puntera para sortear al guardameta. A priori parece más genialidad que suerte, pero hay opiniones para todos los gustos. Ancuno no puede ser malo jugando al fútbol si se llama Juninho. Falló a garrafar en la salida del balón de Kwanzaa, que aprovechó Bruno Fernández para poner el 1x1 desde 45 metros de distancia, cuando más cómodo estaba Liverpool en el encuentro. El portugués anotó un golazo desde el centro del campo en un momento crucial en el que el equipo de Ten Hag más lo necesitaba. No dudó en lanzar un disparo desde el centro del campo que enloqueció por completo a Old Trafford. Este gol es para cerrar el Olímpico de Londres. El ganés del West Ham, Kudus, arrancó desde su campo al mejor estilo maradoniano. Se sacó a varios defensores de encima y definió el primer palo para aumentar diferencias en la Europa League. El sensacional gol en solitario de Mohamed Kudus para el West Ham contra el Friburgo. En el partido de vuelta de octavos de final, ha sido elegido de la UEFA Europa League 2023-2024 en una encuesta realizada entre los aficionados. Van Dijk se resbaló justo cuando iba a controlar la pelota, lo que permitió a Mateta plantarse solo ante el Alisson, que volvía ese domingo para marcar. Robertson encimó lo suficiente como para plantearle alguna duda y cuando Mateta superó a Alisson con una picada, apareció el escocés para sacar el balón en la misma línea de gol. El colegiado incluso miró el reloj para saber si había entrado, pero tal y como se pudo comprobar justo después, toda la circunferencia del balón no había superado la línea. Cristiano en modo Jordan marca uno de los goles más espectaculares de su carrera contra la Zampdoria. ¿Se acuerdan del salto tremebundo que dio ante el United en unos octavos de final? Es posible que este salto lo supere. Increíble dónde remató el balón. El portugués sacó medio cuerpo de ventaja a su rival para anotar un golazo, el del triunfo de su equipo en la Serie A de Italia. Las aerolinas Ronaldo alcanzaron los 2,64 metros de altura en ese salto. La frustración del portero rival es comprensible, pero vamos muchacho, nadie podía hacer nada frente a ese salto. El Arsenal no pudo poner el resultado a su favor de haber un brillante Emiliano Martínez que contuvo cuatro remates de gol, uno de ellos prácticamente imposible, que es el que vemos en pantalla. Con ese pie salvador, con una postura similar a la que usó en la final del Mundial 2022, el portero argentino despejó la pelota por lo alto y en el rebote se quedó tranquilo al ver el esférico irse de la cancha. Chelsea clasificó los octavos de final del FA Cup después de vencer 3 por 1 a la Tombilla. Enzo ejerció su liderazgo para convertir el tercero a partir de su gran pegada en un tiro libre a una distancia cercana a los 25 metros del arco defendido por Dibu y en medio de los rumores por su salida del club, salió a festejar con los hinchas en las tribunas. La reacción de Gallagher es impagable. Barcelona jugó un partidazo ante el Napoli en el Camp Nou. Messi bajó la pelota de pecho y no dudó en encarar para adelante. Dejó del camino a Lorenzo Insigne y a Mario Ruiz. Buscó pasar a Coluiballi y perdió el equilibrio porque le puntean la pelota. Pero Messi es casi humano, no se resignó a perder la pelota. Se levantó, eliminó al defensor de Senegal, intentó una gambeta y al ver que se calla decidió definir de zurda al palo más lejano de Ospina. Messi contra Guardiol a 11 segundos de potrero. La experiencia de un jugador de 35 años contra la potencia de una joven promesa. La mayor jugada de Messi durante el Mundial revivida cuadro por cuadro hasta el gol de Julián Álvarez. Estas imágenes imborrables son de Qatar 2022. Leo Messi lo encaró y le superó hasta en dos ocasiones para asistir a Julián Álvarez y que este sentenciara el partido Filtró en el área y Diogo Dalot, que le perseguía, se resbaló por lo mojado que estaba el césped. En su caída se llevó por delante al inglés y el árbitro solo tuvo que señalar el punto de penalti. Algunos aficionados, que viendo que era ya el minuto 99, habían empezado a irse. Volvieron a sus sitios para ver a Palmer empatar el partido ya con el tiempo cumplido. El Chelsea tuvo una más, un córner que lanzó rápido Enzo para Palmer en la frontal. El inglés cargó la pierna. Su disparo tocó en su defensa de los United y desvió la trayectoria a Onana. Locura en Stamford Bridge. Al green finita para Mauricio Pochettino. Y sus dirigidos es la cara que habrían puesto al llegar a casa y enterarse del resultado. Un disparo de Salah desde la frontal parecía que iba a adelantar a los Reds, pero entonces un rapidísimo Walker apareció para salvar a su equipo. Con una chilena sobre la línea de gol, desvió in extremis la trayectoria del balón en el minuto 90. La reacción de todos sus compañeros es la misma y agradecer y felicitarle por haber salvado el gol. Modriga se efectivo el córner, pero los napolitanos despejan hacia el centro. Allí le agarró al verde y soltó un cañonazo. Solo así se puede explicar que el disparo con el que Madrid sumó los tres puntos alcanzara los 107 kilómetros por hora. A Ronaldo le gusta escuchar cuando la gente lo llama Ronaldo Roque, domicil para los que no sepan inglés. Tras ver este tiro libre tremendo, entendemos por qué la afición del United lo bautizó con ese sobrenombre. Creo que el portero James también está de acuerdo, aunque a la vez se siente impotente. ¡Miren nada más ese disparo! ¡Es un rafagazo! Al minuto 56 del partido entre Charlotte FC contra el Toronto FC, hubo una conexión europea que finalizó con uno de los mejores de la temporada. El propio Swiderski levantó una asistencia de tres dedos para que Breach, deja aire, definiera con un taconazo aéreo. El posible mejor gol de la jornada 36 le puso la cereza al pastel de Charlotte. Corrió el minuto 64 y el duelo entre el Real Madrid y Liverpool transcorría igualado. Fue entonces cuando emergió la figura de Gareth Vallée, que habría saltado al campo unos minutos antes. El galés aprovechó un centro de Marcelo desde el costado izquierdo para firmar con un espectacular chilena. El segundo tanto madridista en Kiev a los 83 minutos. Gareth Vallée sacó un disparo desde fuera del área y sin mucho peligro el esférico iba a las manos del golero alemán, quien no pudo controlarlo y finalmente terminó ingresando al fondo de la portería. Loris Carius no volvió a defender el arco de Liverpool. Mientras tanto, el Madrid volvió a quedarse una vez más con la orejona más preciada por todos los equipos de Europa. Eden Hazard marcó el mejor gol de su carrera frente al Arsenal y él mismo lo reconoce. Nada más comenzó la segunda parte. Eden Hazard se vistió de Diego Armando Maradona y marcó uno de los mejores goles hasta el momento de esta temporada en la Premier League. Recogió el balón en el centro del campo y a base de regates y fintas dejó sentados hasta cinco rivales antes de batir a Petr Sech. A los 32 minutos Fidodi María del Benfica remató desde el costado derecho con un centro muy cerrado y el arquero Alexander Schaller del Salzburgo no pudo hacer nada al estar muy tapado por rivales y compañeros. Golazo olímpico del ganador de la medalla de oro de los Juegos Olímpicos del 2008. Hay golazos en el fútbol y hay otros que superan esa categoría como el que convirtió a Lezix McAllister para la victoria del Liverpool ante Sheffield United. El volante campeón del mundo capturó un rebote en la puerta del área y así como venía le dio durísimo de derecha. La pelota fue tomando velocidad y se metió en el ángulo. Zielinski disparó desde fuera del área. El balón golpeó en un defensa y generó un rechace a la frontal que Politano empalmó de primeras con una bola espectacular que colocó en una escuadra el gol que ponía el Napoli 2x1 frente al Monza. Mira el impresionante tiro libre del tren Alex Narnor contra el Fulham. El número 66 marcó el primer gol en Crabbe en Cottage con estilo ya que los rojos ganaron 3x1 en la capital. Alexander Narnor marcó 100 goles para el Liverpool en la victoria de la Premier League haciendo un tremendo disparo que terminó en la esquina superior de la portería de manera impresionante. No conforme con eso tan solo cuatro meses después volverían a notar un tiro libre nada más que desde otra posición. Los jugadores del Fulham deberían evitar las faltas cerca del arco cada vez que se enfrenten a Trent porque de lo contrario lo seguirán padeciendo. El canterano del City Bob realizó una gambeta y le acaba pegando directo al arco del Brentford. Ya estaba por gritar su gol pero sobre la línea salva el gol a eso le llamo estar en el lugar indicado y en el momento indicado será la próxima amiguito. De la misma forma pero con un poco más de esfuerzo fue la salvada de Naitanake. El holandés no permitió que la valla de los City sea vencida y tras un sprint maravilloso se arrojó para evitar que la pelota entrara en su portería mientras Ederson lo veía ya vencido. ¡Wow! Eso sí que estuvo cerca. Pep no podía creer ese error. Klopp movió el banquillo en busca de más pólvora con la entrada de Núñez y Dominic Soboslay y el húngaro respondió con menos de 5 minutos sobre el campo. Tomó una pelota en la frontal y en la estrelló en la escuadra un auténtico golazo que volvió la clasificación del Liverpool a octavos de la Copa de la Liga. La sonrisa de Klopp es la de un entrenador que acertó con los cambios. Soboslay solo tuvo que recibir todo el cariño de los aficionados. Pasados unos 15 minutos desde el segundo tiempo Pedro Goncalves recuperó el balón justo detrás del centro del campo avanzó algunos pasos identificó a Aaron Ramsdale fuera de su área y no vaciló en realizar un impresionante disparo que perforó las redes igualando el marcador a uno por uno mejor conocido como Pote puso el empate de su equipo ante Arsenal por Loroa Pali con un tremendo remate desde lejos. Bertongen reviviéndose del 0 por 1 trató de devolver un balón desde el costado del área y la puso en la escuadra casi desde afuera del área sorprendió a Kawashima que no podía evitar la bronca que sentía por ese gol inesperado. El Bayern Dortmund dejó una de esas jugadas que descoloja a cualquier aficionado del fútbol. Müller peinó un balón en el primer palo Dier remató en el segundo a Bocajarro y Hummel se evitó el gol de manera milagrosa levantando su pie izquierdo a 1,92 metros del suelo. Bayern Múnich aplastó 8 por 0 al Darmstadt con tres goles de Harry Kane uno de ellos desde la media cancha. Harry que loco estás el inglés marcó en el minuto 69 cuando había a Schuhen adelantado desde una distancia de 60 metros la mandó a guardar sin pensarlo un auténtico golazo tal vez el mejor del 2023. En aquel entonces ya lejano 2010 Brasil derrotaba con mucho esfuerzo a una humildísima Corea del Norte y solo pudo abrir la cerradísima defensa asiática con un gol increíble de Maikon lanzó un misil directamente al arco sorprendiendo al arquero Riemion Rook que nunca imaginó la trayectoria insólita que seguiría aquella pelota. En el segundo tiempo del partido entre Chelsea y el Manchester United el brasileño Anthony dio un exquisito pase de tres dedos para que Garnaccio pudiera conectar un raro cabezazo pero que de todas formas terminó en gol. La alegría de Ten Hag se daba ya que con ese gol el United empataba el partido luego de ir perdiendo por dos goles. El bichito le daba el crédito al brasileño por ese pase. Anthony's no creen lo imposible y tuvo demasiada fe antes de pegarle al arco desde esta tremenda distancia. Lo hizo de una manera magistral y la pelota entró en el arco de un portero que estaba por demás adelantado y tuvo que aguantar el festejo de los rivales ante ese colosal tanto. Nadie lo podía creer pero eso fue lo que sucedió. Un golazo de Rafael Leao quien se llevó a dos hombres por el sector izquierdo antes de levantar la pelota con un disparo de derecha El fútbol de Inglaterra fue testigo este martes de un golazo anotado para Hull City en el triunfo 2x1 ante Rotterdam por la Champions League la segunda división de ese país. La jugada del tanto fue realizada por Jaden Filogenes quien dentro del área hizo un caño un quiebre y una rabona que se terminó metiendo en el arco en el segundo palo. Kevin De Bruyne el belga del City enganchó, se perfiló y sacó un derechazo que se coló en el ángulo en el segundo palo después de recibir de Jack Grealish que aceleró por izquierda e inventó un pase entre dos rivales casi al filo de la línea de fondo. La reacción de Pep Guardiola fue levantar los brazos para festejar y lanzar besos señalando al autor del 1x1. Mohamed Salah se encargó de convertir el segundo tanto del equipo sin embargo no lo hizo de cualquier manera lo hizo a través de un fenomenal remate de larga distancia que fue inatacable para Kepa a Rizabalaga. Mohamed Salah envió un tiro desde afuera del área que terminó colocándose en el ángulo superior derecho del pórtico del elenco londinense. De esta forma el atacante amplió la ventaja de Liverpool en este duelo en el que el plantel red se iba a terminar llevando los 3 puntos. Sobre los 78 minutos Luka Modric comandó el ataque merengue y el croata se apoyó en la izquierda con Vinicius. El brasileño de inmediato envió el centro al sector opuesto al detectar el desmarque de Fede Valverde. El halcón pisó el área y sin que la pelota caiga al césped rebató con un potente tiro de derecha el cual envió la pelota al fondo de la red y dejó sin reacción al portero Estefan Ortega. Tras un desborde del sector izquierdo Vinicius Junior de tres dedos metió la pelota en el área y encontró al atacante de Tottenham. Acto seguido el delantero Richard Lisson dominó con su zurda y como el balón le quedó muy alto remató de tijera con su pie derecho el esférico salió impactado como un misil e ingresó en el ángulo inferior del palo derecho de Banja Milik Novich Sabi que había impedido en más de una oportunidad la apertura del marcador el 6 de mayo de 2015 por la Champions 2014-15 el 10 del Barça hizo de las suyas dejando una cadera tirada en el área rival justo antes de meter uno de sus dos golazos ese miércoles de Champions el Barcelona le frenó el carro a los alemanes en la ida de las emis bah en realidad fue Messi quien lo hizo nada menos que ante un Bayern que era dirigido por Pep Guardiola en el banco culé estaba Luis Enrique un golazo para la historia Basilius Barcas ese nombre se recordará siempre en el fútbol de Holanda el portero tapó un mano a mano increíble pero eso no fue todo tuvo tiempo de volver rápidamente y sacar un remate aero que parecía que lo superaría pero llegó estirándose lo más que pudo el público estaba igual de impactado que nosotros los años de entrenamiento dieron su fruto y Barcas fue leiré de aquella jornada lo bueno se reconoce y es por eso que los rivales le dieron el visto bueno a la actuación del portero ¿Cuál de todos estos momentos es tu preferido? déjalo en los comentarios suscríbete al canal y disfruta de este video